Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo con otro videíto y aquí traigo cómo yo saco mis moldes para mis piñatas. Aquí les voy a enseñar yo mi truco, cómo es que yo saco mis moldes y aquí les muestro estos tipos de cartones que yo utilizo para hacer mis piñatas. Son de vasos térmicos donde vienen los platos desechables. También voy a ocupar lo que es esta hoja de acetato. Aquí yo ya la ocupé una vez y pues con un poquito de alcohol y algodón vamos a limpiar muy bien toda esa parte que ya ocupamos para poder volver a reutilizarlo. Y así es como nos queda. Hay que limpiar muy bien el acetato y secarlo muy bien para volver a reutilizarlo. Yo hago un tipo proyector con mi teléfono porque eso de estar sacando los moldes, estar imprimiendo, sí es una gastadera. Y aquí te voy a enseñar cómo ahorrarte un poquito de dinero. Un poquito de dinero te vas a ahorrar con esta súper idea. Bueno, aquí yo ya hice mi dibujo, ya tracé mi dibujo, pero este dibujo lo saqué de mi teléfono. Lo calqué desde mi teléfono. También les voy a mostrar cómo es que saco lo calco desde mi teléfono o lo dibujo desde mi teléfono. Y de ahí con un marcador vamos vamos a trazar muy bien la figurita, muy bien en el acetato. Vamos a trazar encima. Ponemos el acetato así como tal y como lo ven y de ahí ya trazamos. Y así nos queda de esta forma. Miren, qué bonito nos quedó y así es como nos queda. Miren, y así pueden hacer todos, todos sus dibujos, ustedes, los dibujos que quieran hacer para su piñata y no lo pueden dibujar ustedes directamente en el cartón. Pues lo hacen así. Lo sacan, lo calcan desde el teléfono, desde su tablet, en una hojita de dibujo transparente. Lo pasas al acetato o lo puedes dibujar directamente desde el acetato al teléfono. Y ya tienes preparado tu cartón. Así como yo, tengo un clavito en la pared. Ahí ensarté lo que es mi cartón. Aquí apago la luz para ayudarme y me voy a ocupar de este otro teléfono. Y con la lámpara que trae nuestro teléfono, vamos a ponérsela para hacer un tipo proyector y que el dibujo que esté en el acetato se proyecte hacia el cartón que está en la pared. Este es algo muy fácil de hacer. Aquí me está acostando porque con una mano estoy sosteniendo el teléfono y con la otra pues estoy componiendo este, lo que es este PVC, donde puse nuestra hoja de acetato. Miren, y así es como con la luz de nuestro teléfono hacemos nuestro propio reflector o proyector, no sé cómo se le dice. Y lo puedes hacer al tamaño que tú quieras, ya sea grande, ya sea chico, acercando el foco o alejándolo, es como tú sacas el tamaño de tu figurita. Aquí yo estoy tratando de enfocar bien la figura en el cartón. Ya que enfoquemos muy bien la figura en el cartón y lo pongamos al tamaño que deseamos, pues ya empezamos a trazar el dibujo. Así como está ahí, miren, así como está ahí nos queda. Sin mover, sin mover nuestro teléfono tenemos de sacar el trazo. Ponemos el teléfono muy bien, que no se nos mueva, en un lado donde no se mueva, para que no se esté moviendo la figura. Y ya que buscamos un espacio donde no se mueve el teléfono o la luz del teléfono, enfoque bien la figura, ya nosotros con nuestro marcador vamos y remarcamos, trazamos la figura. Y así es como saco yo todos mis moldes, todos, todos. Algunos sí los dibujo, pero cuando tengo mucho trabajo de piñatas, este, lo que hago para avanzar, pues lo hago así tipo proyector. Espero que te esté sirviendo esto de mucha ayuda, espero que sea de mucha ayuda para ti y te vas a gastar, ahorrar un poquito de dinero porque ese estar imprimiendo también es una gastadera. Y aquí estos son cartones de leche, cartones de galletas, cartones de todo, le vienen las galletas, los aceites, todo. Yo saco mis tiras de 20, de 20, de 20 de ancho, todas las saco de 20, de 20 de ancho. Y les quito una parte del cartón, por eso queda como corrugado, porque le quito una capa y así nos queda como tipo corrugadito, porque si le dejamos todo el cartón queda muy duro y ahora de romper la piñata cuesta. En cambio así lo dejamos tipo corrugado, porque si te vas a la papelería y compras tu cartón corrugado para decorar tu piñata es otro gasto más que vas a hacer. Ahorita lo que es papelería subió bastante, está muy caro. En cambio aquí con esta idea que te estoy dando te vas a dar un buen de dinero, te vas a ahorrar lo que es para la imprimida y te vas a ahorrar lo que es comprar el cartón corrugado porque ahora vas a ir por tu cartón de leche, tu cartón de leche allá en las tiendas, en las tiendas, los que tienen tiendas pues acá compran por bastante lo que es leche en caja, todo así y ya le dices tú al de la tienda, por favor guárdeme las cajas para hacer mis piñatas y si te llevas muy bien con la de la tienda pues te lo voy a guardar. Y pues ya tienes tus cartones para tus pestañas. Y aquí esta piñata o este cartón yo lo voy a reforzar con estos pedazos de cartoncitos, miren, son cartones gruesos para donde se dobla las pestañas. Hay una parte donde se dobla, miren, aquí como por ejemplo aquí también, estas partes se doblan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a reforzar, vamos a poner nuestro cartón pero con silicón caliente. Si lo quieres lo puedes hacer con resistor o con cola loca, con lo que tú quieras pegarle. Y vamos a reforzar todas esas partes donde se nos dobla. Miren aquí, así quedó esto. Miren, reforcé todos los lados, todos los lados reforcé para que a la hora de poner nuestras pestañas quede macicito y no se nos esté doblando muy feo. Miren, así es como queda. Toda esta parte me la salté porque yo ya he mostrado en otros videos cómo es que yo pongo estas tiras de cartón todo alrededor. Yo ya lo he mostrado en otros videitos, así que los invito a que entran al canal para que vean cómo yo forro mis piñatas. Miren, así es como nos queda de un lado. Y ya ahorita lo que vamos a hacer es poner la rafia. Aquí yo ya puse la rafia también. Aquí les muestro cómo puse yo la rafia y por dónde sale. Miren. También me lo salté porque pues ya saben que mi teléfono se descompuso, ese aparato que sostienen los teléfonos se me descompuso, entonces se me es difícil grabar en este momento. Tengo que comprar otro aparatito para que, o manija, no sé cómo se llaman esos que sostienen los teléfonos, para que yo pueda grabar. Pero miren, aquí yo les estoy mostrando como es que yo le puse, o tiene la rafia. Miren, así es como queda ya con su rafia. Y ya después lo que es en la parte de en medio, en ambos lados, le voy a poner cartón para que a la hora de empapelar la piñata no se nos hunda esa parte, porque a veces se hunde la parte de en medio, pero por eso le vamos a poner lo que es dos pedazos de cartón en cada lado. Lo vamos a enrollar en cartón que quede a modo tubito para que quede macicito. Y de ahí ya le vamos a colocar lo que es la otra tapa de la piñata. Y ahí es, miren, ahí está uno, ahí está el otro. Así es como nos queda. Esa es para que no se nos hunda la piñata, no quede así como metida. Y ya esa parte, toda esa parte no la voy a pegar con silicón, sino la voy a ir pegando con cinta, todo con cinta, para ahorrarnos también el silicón, porque el silicón está carísimo. Y así es como nos queda ya nuestra piñata, ya miren. Ya así, así es como nos queda ya terminada. Todavía falta empapelar con engrudo y llevarla al sol para que seque muy, pero muy bien. Pero pues este procedimiento ya lo he mostrado también en otros videítos. Aquí miren cómo nos queda. Y ya nos queda listo para empapelar, llevarla al sol que seque. Y ya lo puedes decorar a tu gusto. A tu gusto, como tú quieras decorarlo, lo puedes hacer. También ya subí un video de cómo decoro yo estas piñatitas. Está muy al principio de mis videos también. Miren, y queda muy macizo. Créanme que queda bien macicito. Miren qué bonito. Espero que les haya gustado mucho este video, que sea de mucha ayuda para ustedes y que lo decoren a su gusto. Nos vemos para la próxima. Bye.